la querida. Bueno, vamos a seguir un poquito con los regalos para el Día de la Madre. Primero vamos a contar de dos espectáculos que creo que son muy lindos regalos. Uno de ellos, si sos de la zona de La Plata o vivís cerca de allí, de la ciudad de La Plata, o sea, fuera de lo que es el centro de Buenos Aires, el Coliseo Podestá está ofreciendo unas obras de teatro muy interesantes, pueden entrar en la página del Coliseo, pero en particular quiero recomendar una obra, un unipersonal, que está actuado magistralmente por Irene Bianchi. Irene Bianchi es una actriz argentina, es brillante, es una gran comunicadora también, y lleva adelante hace ya bastante tiempo un unipersonal que se llama Te invito a mi velorio. El personaje, que se llama Violeta, es una mujer que acaba de fallecer, ¿no? Y comparte con el público lo que es la llegada de la gente a su velorio. Y va reflexionando acerca de su vida. Te reís, llorás, es muy liviano y a la vez muy profundo, realmente es muy interesante ver cómo la llegada de los distintos personajes de la vida de esta mujer le van disparando recuerdos, reflexiones, nada, todo lo que todos creo que tenemos esa fantasía de estar presentes en nuestro velorio. Bueno, me parece que puede llegar a ser conflictivo, pero a la vez divertido, total. El tema de Charlie que dice, yo me hago el muerto para ver quién me llora, para ver quién me ha usado. Exactamente. Bueno, de eso se trata. Esto está en el Teatro Coliseo de La Plata, no se lo pierdan. Y después, otra cosa que es muy interesante, que ya hace varios años que vienen llevando adelante un trío que se hace llamar Orfeo, que está compuesto por Santiago Cobaldóf, en voz y lectura, y en el armado, digamos, de los textos, con Federico Moullán en el violín y Ana Victoria Chávez en piano. Este trío lleva adelante una especie de encuentros que en este momento están haciendo en el Café Tortoni, que también pueden entrar ahí y ver todo. No, perdón, en Clásica y Moderna. Dije Café Tortoni porque hay otra cosa en Café Tortoni, pero es en Clásica y Moderna. En Clásica y Moderna, el trío Orfeo lleva adelante estos encuentros, que son una caminata muy particular a través de la historia de la música y de textos que va eligiendo y leyendo Santiago. Bueno, es garantía de calidad en todo sentido. Los músicos son excepcionales. Santiago leyendo ya es garantía de calidad por la selección de los textos que hace. En este caso están haciendo un proyecto que se llama La Buena Luz, Música y Poesía para iluminar la noche del viernes. Los viernes en Clásica y Moderna. Allí también pueden llevar a mamá para el Día de la Madre. Dos propuestas artísticas para regalar en el Día de la Madre. Me parecen súper interesantes. Y si no, también pueden venir a escucharme a mí en el Paseo a la Plaza con el espectáculo No se puede vivir del amor, que vamos a estar hablando mucho, mucho de la historia del amor en la literatura, a partir también de textos y de reflexiones más que tienen que ver con la idea cultural y filosófica del amor a través del tiempo. Esto, las entradas son por Plateanet y es jueves. Flavia arranca el jueves 31, ¿no? Sí, jueves 31, jueves 7. Ahí están las dos funciones en el Complejo de la Plaza. Así que también los esperamos. Y sobre todo, regalen entradas a las mamás para ir a ver el espectáculo. Está buenísimo. Sí, totalmente. No se puede vivir del amor, ¿eh? No se puede vivir del amor, pero vamos a tratar de discutirle un poquito a Calamaro esa frase. Bueno, libros para el Día de la Madre. Ah, muy bien. Mire, le voy a hacer una introducción, un aval. Sí. ¿Sí? Eladio Becci, autopercibido Becci, me anuncia que ya compró el regalo del Día de la Madre. ¿Por qué le habla usted? ¿Por qué le habla usted? Para Césica Gossi, siguiendo consejos de Flavia Pite. Muy bien. Spoiler alert. Perfecto. Así que la cartera olvidece vos. Muy bien. Por seguir a Pitella, muy mal por escribirle a Barbano. Nunca está conforme usted tampoco. Sí, pero lo escribimos. Así es muy difícil vivir del amor. Es muy mal a la yunta esa. ¿Qué le responde a Becci? ¿Usted le responde a Becci? Sí. Bueno, digamos. Por eso le escribí a Rolo. Bueno, libros para regalar para el Día de la Madre. Tengo varios, voy a ver hasta dónde llegamos. Para empezar, Libros del Asteroide publica un libro que se llama Una escritora en la cocina, de una autora norteamericana que se llama Lori Colwin. Lori Colwin, estos libros están subidos a mi página en Instagram para que después vean todos los detalles. ¿Cuál es la página? Flapitela, arroba Flapitela. Libros del Asteroide. Este libro se llama así. Una escritora en la cocina, con un prólogo bellísimo de Milena Busquets. Este es un regalo para cualquier mamá a la que le gusta cocinar. No que es cocinera, no que tiene una profesión, no, 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 no. Buflet se abstiene. Que encuentra... Sí, que no es para Buflet. Pero para mi mamá sí. Para tu mamá sí. Que encuentra placer en la cocina. Es divino, porque ella va recorriendo a partir de recetas personales, de, por ejemplo, cómo cocinar y hacer algo rico en un monoambiente cuando tenés nada más que una nafe y una olla y no tenés heladera. ¿Qué podés hacer? Y te da un par de recetas muy copadas. Y va paseando por la historia que tenemos y la relación que tenemos con la cocina. Hay un capítulo en particular que me parece infernal, en el que cuenta cenas olvidables. Cenas en las que lo pasó mal porque los cocineros eran pésimos. Dice, si no sabés cocinar, no cocines, no pasa nada. Comprá un par de pizzas. Bien hechas y helado. Y lo pasamos bomba. Pero va contando lo que comió en ciertas cenas que nunca se olvidó. Y termina el capítulo diciendo, bueno, si te pasa esto, tenés dos opciones. Cuando salís de esa cena te compras una buena pizza para compensar. Y si no, y te da una receta de unas tortillitas de papa que las haces en 12 minutos mientras te sacás los zapatos, te sacás la ropa de la fiesta y te pones el pijama. Bueno, y es una receta muy divertida, hecha solamente con papa y manteca para cerrar una noche, dice, con un buen vaso de vino y olvidar esas cenas totalmente espantosas. Y la papa no falla. No falla. La papa no falla nunca. No. Es una... Bueno. Se llama así. Una escritora en la cocina publica libros del asteroide. Lo único que tengo para decir es que se acostumbren porque mantequilla, patata y todo, porque está traducido en España. Pero una vez que entran allí ya se dan cuenta de que está hablando, no pasa nada. Igual es un llamado de atención. Libros del asteroide publica cosas hermosas. No les costaría nada hacer una edición un poco más. Es hispanoamericana en la traducción. Una escritora en la cocina, Lori Colwin. Divino de todo divinor. Me divertí muchísimo. Y como me quedan solamente dos minutos, voy a dejar... Bueno, no. Cuentos reunidos... Porque no lo quiero dejar esto. Cuentos reunidos de Silvia y Paraguirre. Silvia y Paraguirre es una de nuestras autoras más fundamentales. Es una mujer con una contundencia y una trayectoria literaria como pocas. Es muy perfil bajo, dentro de lo que son los círculos literarios, siempre bien conceptuada. Es una mujer muy leída, muy admirada, muy respetada, muy constante. Todo lo que escribe y publica está bien. Miren esa gente que tiene esa constancia artística que es de verdad increíble y fuera de serie. Alfaguara publica ahora Cuentos reunidos de Silvia y Paraguirre. Cuando uno mira la contratapa solamente y ve quienes hablan de ella... Voy a leer nada más que... Liliana Hecker dice, un escritor esencial. Y Héctor Tizón me gusta mucho. Dice, un escritor no tiene derecho a juzgar a otro, pero tiene el deber de dar una voz cuando el otro ha dado en el blanco. Y este es el caso. Silvia y Paraguirre es de las mejores escritoras que ha dado la Argentina en el siglo XX y lo que va del XXI. Alfaguara publica sus Cuentos reunidos. Una mujer que habla de lo doméstico, del mundo femenino, de los hijos, de la vida. Con un humor fuera de serie, con una capacidad de describir la argentinidad que no tiene parangón. Si quieren regalar un buen libro a las madres que les gustan leer los cuentos es este. Silvia y Paraguirre, Cuentos reunidos, lo publica Alfaguara. Y con esto hemos dado un aporte, no a la confusión general, sino a la listita de cosas que por favor le tenés que comprar a mamá. Libros, arte, teatro, cine, bombones, chocolates. O que le gusten. Sí. No hay excusas, no hay excusas para este domingo. Grandes recomendaciones de Pitela. Ya está hecho.